Caminando. Muy buenas tardes, amigos de RFP Noticias. Nos encontramos en la Plaza San Martín, en el cercado de Lima, en donde se viene llevando a cabo una multitudinaria marcha denominada por la democracia, en la que cientos de personas han llegado no solamente a pie, sino también en vehículos con banderas y algunos carteles en mano. Desde muy tempranas horas de la mañana, incluso en alrededores hay policías, efectivos policiales, quienes han cerrado la entrada a las avenidas principales de la Plaza San Martín para evitar justamente que haya algunos mayores altercados. Hace aproximadamente 20 minutos justamente se hubo, se registró un pequeño enfrentamiento verbal, no pasó a mayores, de aproximadamente 10 personas simpatizantes del candidato Pedro Castillo, quienes llegaron hasta este lugar y tuvieron enfrentamientos verbales con los simpatizantes, en este caso de la candidata por fuerza popular, Keiko Fujimo. Hoy son al menos seis colectivos los que han organizado esta movilización para una cita que empezó a las 10 de la mañana en la explanada del Estadio Monumental de Ate. Según se informó, esta caravana estaría terminando hoy por la tarde en la Avenida Peruanidad, efectivamente luego de trasladarse desde el Estadio Monumental, llegaron hasta el Campo de Marte y en estos momentos se encuentran en la Plaza San Martín con, repito, diversas carteles, banderolas, banderas, camisetas de Perú y demás. Padres de familia, familias enteras, junto a sus hijos, han llegado a esta marcha o convocatoria pacífica que se ha dado y que incluso poco más temprano se registró tráfico vehicular en las avenidas aledañas, por lo que Policía de Tránsito tuvo que posicionarse en las avenidas principales para poder controlarlo. Aquí mismo en la Plaza San Martín hay diversos efectivos policiales quienes están tratando de resguardar a las personas que han venido a esta marcha y evitar, por supuesto, los enfrentamientos que de momento no han habido a excepción de este altercado verbal que ocurrió hace aproximadamente 20 minutos cuando algunos simpatizantes del candidato por Perú Libre, Pedro Castillo, llegaron a este lugar enfrentándose de palabras o argumentos con los simpatizantes de la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Según estaba previsto, la ruta empezó, repetimos, en la explanada del Estadio Monumental, luego se dirigió hasta la avenida Javier Prado, avenida Petit Tuars, luego a la 28 de julio, luego a la avenida Guzmán Blanco, óvalo Bolognesi y posterior a ello han llegado hasta la Plaza San Martín. Hay que mencionar también que al parecer ya está culminando esta marcha puesto que minutos antes se registraba mayor cantidad de personas quienes ya han optado por de a poco retirarse hacia sus domicilios. Han llegado diferentes personalidades que han estado en algún momento o participado de la política, algunos otros también simpatizantes que han venido desde provincias con sus carteles representativos del lugar desde donde han llegado. Incluso también, como podemos observar, unos autos con sus respectivas banderas o banderolas, repetimos con el logo de Marcha por la Democracia. Caravana Cívica por la Familia y la Democracia es como se denominó esta marcha que ha tenido multitudinaria participación de las personas. En esos momentos, repetimos la información, ya se está despejando de a poco, minutos antes, el panorama en ese lugar era bastante distinto. Muchísimas personas que prácticamente no se podía caminar en el centro de la Plaza San Martín y por el que incluso efectivos de la Policía Nacional tuvieron que cerrar las avenidas que permiten el ingreso a este lugar en el cercado de Lima. Llegaron diferentes también orquestas, equipos musicales, quienes realizaron algunas arengas, hicieron algunos cantos justamente para las personas que llegaron a este lugar y que empezaron a danzar, a cantar, bailar y demás en esta caravana que se ha realizado hoy desde muy temprano, desde las 10 de la mañana. Hay que tener en cuenta que mañana, domingo, se realiza el debate en Arequipa, el último debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones entre la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori y el candidato por Perú Libre, Pedro Castillo. Quienes tendrán un encuentro el día de mañana en este último debate previo a las elecciones que se realizarán el 6 de junio en nuestro país. Gracias. Gracias. Venga, en estos momentos los marchantes y los que han participado de esta caravana ya se pasan a retirar de la Plaza San Martín. No sabemos si van a continuar esta caravana por las diferentes calles del Cercado de Lima o si ya se retiran hacia sus domicilios porque recordemos muchos de los que están aquí presentes han estado desde muy temprano, desde las 10 de la mañana en esta convocatoria que tuvo como centro y como inicio el Estadio Monumental de Ate. Diversas personas han llegado hasta este lugar repetimos con banderolas, carteles, banderas, camisetas de Perú y demás. Es por ello que llegó también un contingente policial para tratar de resguardar la seguridad de las personas que llegaron no solamente adultos sino con sus pequeños hijos, grupos familiares enteros que llegaron a este lugar para hacer sentir su voz. Hay que mencionar que esta marcha ha sido convocada no solamente por la democracia y por la familia sino que según la convocatoria y según algunos carteles que hemos visto también en esta marcha se ha realizado también contra el terrorismo del atentado que vivimos hace algunos días en el que fallecieron 16 personas a mano según han informado las autoridades correspondientes y hace poco la ministra de defensa Nuria Farch de terroristas inestrupulosos que le quitaron la vida de la manera más sangrienta a estas 16 personas en una zona que además es bastante conocida justamente por la cantidad de atentados que ha habido y que hoy por hoy han retomado o han vuelto a tomar importancia luego de esta matanza que se dio hace algunos días. Continúa la marcha entonces se están trasladando desde la Plaza San Martín con dirección hacia la Avenida Tacna y nos vamos a continuar en este punto son diferentes...